Ya, 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 ya 3, 2, 1 Ya, ya, ya Somos normales, que no podemos saltar o qué Espera, espera Es una mierda así, ¿eh? ¡Eh, que se apona! 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 No sé, va a estamparme No, proba, proba ¡Eh, que se apona! 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 ¡Eh, salta! ¡Eh, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡¡Ay, esa manera! ¡Oh, tía puta! ¡Haz, tía puta! ¡Eh! ¡Haz, tía! ¡Haz, tía! ¡No, no, no! Va a caer un toco a mi Yo eres de mierda Te f*** ya Toma Toma Como al parecer que tengo la camara Que estas fent Joel Que estas fent Gravamos con los putos de ridico Si de mierda Y no puedes ver la cadira gilipolles Va Tony 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 Y Hey Oh Pretty A A